Gente, vamos a jugar Chúpalo, vamos a jugar Chúpalo, es un juego que vi por ahí en TikTok, que ya vi que muchas personas por ahí ya lo probaron, pero recuerden que a mí siempre me mandan una versión diferente, así que pues nada, es un juego que creo que ya lo han visto mucha gente, definitivamente, es un juego que se trata de un vampiro que con la realidad virtual puedes intentar interactuar con, ¿cómo se llama?, con los NPCs, ¿no? Entonces eso es lo interesante, lo interesante de este juego es que básicamente utiliza realidad virtual y pues básicamente, pues vaya, puedes hablar, ahorita lo vamos a descubrir, ¿no?, porque yo tampoco lo he jugado, he visto uno que otro clip, pero se llama Chúpalo, el punto es que se trata de que somos un vampiro y que tenemos que ir chupándolo, ¿quién quiere que lo chupe?, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Un vampiro guay como tú no debería estar tirado en el basuredo, adueñarse de la casa de alguien es tan fácil como darles una pequeña mordida, pero las tontas reglas de vampiros dictan que primero necesitas ser invitado adentro, vístete para impresionar y usa tu astucia diabólica para ganar esa invitación, pero cuidado, la vigilancia vecinal local está patrullando con los ojos más afilados que una estaca de madera. Somos este vampiro, nada más, estamos todos cúperos, wey. Ok, nos podemos poner varias cosas, el chiste es que tenemos que entrar a las casas ahorita, tenemos que influenciar a la gente de que debería de dejarnos entrar, porque si no, pues bueno, por algo, ¿no?, por algo, de alguna u otra manera, entonces, ahí está, ahí está. Relax, bro, solo estoy aquí para ayudarte con lo que necesites, soy asistente de voz amigable, ¿y qué hago? Mentir como las mujeres, sí, este juego definitivamente se les ha de dar muy bien a ellas, porque mienten y fácilmente pueden entrar y te chupan la sangre. Hola, buenas tardes, feliz Quahuelin. Eh, qué onda, entiendo esa vibra de la tarde, pero tienes que quitarte la máscara para poder ver tu cara antes de decidir si puedes pasar. Pero es Quahuelin, es decir, me tengo que disfrazar de algo y tú me tienes que dejar entrar, pero es Quahuelin, es decir... ¡Es lo que va! ¡Ja, qué loco, es Halloween, no te preocupes, si es una fiesta y disfrazas, cuenta con ello, entrégame una rima genial o muéstrame un increíble movimiento de baile y quizás te deje pasar. ¿Sabes, mi amor? Cuídate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Ja, 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 tranquilo, compa, me detuvo un momento porque lo dijiste fue profundo. Santa Claus y lágrimas no suelen ir juntos, pero me has dejado intrigado, explícamelo detalladamente. Es una fiesta de Quahuelin, déjame entrar, estoy disfrazado, soy un fantasma, ¿has de cuenta? Ja, ja, claro. Ja, ja, qué buenos chistes tienes, amigo fantasma, me encanta la dedicación con el disfraz. Bueno, hazte a un lado y trae las vírbadas de Halloween, estás oficialmente invitado. Comencemos con una fiesta espeluznante. Esta mordida es puro fuego, tío. Cuidado, Frank y la vigilancia vecinal han comenzado sus patrullas. Ok, ya nos damos una y hay que darnos ahora 31 vecinos. Ok, mira, ¿aquí qué hay? Un casco. Hay varias cosas que nos pueden servir, pero ¿cómo no soy, cómo se llama? Mujer, para poder mentir tan fácilmente, güey, para que la gente caiga en mis mentiras. La jura, güey, la jura, p*** madre, güey. Nada más tengo una p*** corona toda horrible, men. ¿Y esto qué es? Oye, oye, está bueno, ¿eh? Ahora sí juegues su p*** madre. Bienvenido al refugio, hermano. Siempre estamos listos para la invasión alienígena o experimentos de control mental del gobierno. Solo recuerda que tu sombrero de papel y aluminio en la puerta. Ah, solo recuerda dejar tu sombrero de papel de aluminio en la puerta. Buenas tardes, mi carnalito. Sabes que ya valió cuando ya valió mi niño. Esta es la hora de que ya valguistas madres. Ey, no, la c***é. Espérame, cancelar. ¡Cancelar, bebé! Vámonos. Ok, tenemos que pensar. No podemos seguir así de malos. ¿Aquí vive quién? ¿Aquí vivirá el papá? ¿100% fresh? ¿Qué es esto, mi gente? ¿Comida en caja pequeña? No podemos seguir. Parece que me encontraste en medio de una sesión de grabación nocturna. ¿Qué te trae en mi puerta sin camisa y todo? Esperemos que no sea una historia crepipasta. Madre, man. Estoy... Hola, ¿qué tal? Vine a entregarle la comida. Lo que pasa es que me asaltaron y me quitaron mi ropa y mis pertenencias. Pero le vine a entregar su comida. Es Mr. Beans. Vaya, lamento mucho escuchar eso. Eso demuestra tu dedicación a seguir entregando la comida a pesar de todo. Mis respetos, amigos. Pero tienes que cubrirte un poco antes de seguir hablando. Si no tendrás una playera que me dé, es que lo que pasa es que me robaron, me quitaron todo, pero no me quitaron tu comida. Esa situación es complicada. Mira, entiendo que te sientes, pero tengo que ser sincero. Es un poco arriesgado dejar entrar a un desconocido a mi casa. Especialmente si no está completamente vestido. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Entiendo completamente. No te preocupes. Ahorita conseguiré ropa. Pero, por favor, acepta tu comida antes de que se te estropee. Claro que sí. Aquí tiene la comida. Yo me encargaré de que entre. Espera un momento mientras te consiga una camisa. ¿Está bien? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No, todavía no me va a dejar entrar. Sí, está bien. Por favor, te lo agradecería bastante porque hace mucho frío. Y para poder traerte las otras cajas de comida también. Bien, está funcionando. Entendido, amigo. Entra, buscaré algo de ropa para ti. Mientras podrás traer el resto de comida. Me alegra poder ayudarte. ¿Y hey, por qué no aprovechamos para grabar un video colaborativo mientras estás aquí? ¿Qué dices? ¿De eso? Yo voy a este bebé, mi niño. Vamos, continuemos. ¿Qué pasó, Midón? ¿Qué se le perdió? Necesito parecerme un streamer, loco. ¿Qué es esto? Una manzana, güey. Necesito parecerme algún streamer. ¿Hay algo por aquí? ¿Ropa, tal vez? Ya tenemos lentes. Ahí está. Voy a fingir que soy el Mariana, men. No hay nada más. Vamos a tener que entrar así, perro. Soy el Mariana a cualquier cosa. Coño, no creo que ella me conozca, güey. Michelle Mapple. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Hey, hola, ¿qué tal? Soy el Mariana. Emboscada, emboscada. Un streamer de éxito. ¡Evelobado! Hola, Mariana. No suelo encontrarme con muchas personas transmisoras por estos lares. ¿Qué te trae por aquí? Lo que pasa es que quería hacer un en vivo, un IRL cortando madera y andaba buscando quién me ayudara. Claro, Mariana. Cortar madera es mi especialidad. Puedo ayudarte con ese directo sin problema. Solo asegúrate de no ensuciar tus divertidas gafas con serrín, ¿eh? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Me gustas? ¿Me gustas? No, 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 no. Claro, oye, ¿pero no tienes problema con que el directo lo patrocine farmacias similares? Bueno, ahora, Mariana, eso depende. Farmacias similares, mientras que no estén publicitando nada demasiado elegante, supongo que podríamos hacerlo funcionar. Hay que mantenerlo auténtico y fiel a la naturaleza, ¿sabes? Sí, definitivamente comparto eso, que el directo tiene que ser muy orgánico, pegado a los árboles. A mí me p***an los árboles. ¡No! ¡Mano! Ja, ja, ja. Me alegra que estemos en la misma sintonía, Mariana. No hay nada como el olor a pino fresco y el sonido de una motosierra zumbando para que el viejo corazón leñador se acelere. Estoy totalmente a favor de hacerlo orgánico cerca de la naturaleza. A mí me ama el pino. Me encanta, me encanta el pino. ¿Cómo se llama? El pinol. Todo, todo eso me encanta a mí. ¡Hagámoslo! Ese es el espíritu, Mariana. Los pinos y los piñones. No hay pierde con ellos. Eres bienvenida a unirte a mí. Ay, bienvenida. Casi soy hombre. Dice a mi aventura. Vamos a mostrarle al mundo. Sí, 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 sí. ¡Es la movilidad! 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 ¡Tamá! Teníamos todo dominado. Perro, ¿por qué hay que ir de rifles de asalto, güey? No, no podemos estar así. No, no, no. ¿Y esto? Pero no hay ropa por aquí, ¿o sí? Ah, sí hay ropa, fíjate. La máscara esta me puede servir, ¿eh? Vamos. Vamos como repartidor de rapi. Ay, es una señora. Hola, ¿qué onda? Ay, es un señor, creo. ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bien te ves el día de hoy! ¿Qué tal? Soy tu repartidor de confianza. Oh, gracias, supongo. Estoy bien, supongo. ¿Qué pasa con el paquete grande? No pasa nada con el paquete grande. Al menos que quieras ver el paquete pequeño. Pero no creo que quieras verlo. Oye, eh, te vine a entregar este paquete que es tuyo. A ver, ¿sus, eh? Espera, ¿por qué no querría ver el paquete pequeño? ¿Qué hay en él? ¿Y qué hay en el grande que me estás entregando? ¿Estás segura que quieres saber qué es lo que hay en el paquete pequeño? De acuerdo, si todo va a ser misterioso, al respecto ni siquiera me importa. Solo dime qué contiene el gran paquete. ¿Por qué no lo abres tú misma? ¿Por qué no lo averiguas? ¿Por qué no entramos y vemos qué es lo que hay en el paquete? Oye, te había dicho que te ves muy bien el día de hoy. Vaya, supongo que podría abrirlo. Pero, ¿por qué querrías entrar? Y gracias por el cumplido, supongo. Pero, en serio, ¿qué hay en el paquete? Es un paquetote bien grandote que está. Y te está esperando a ti. ¿Un paquetote grande solo para mí? Ahora has despertado mi interés. De acuerdo, está bien. Voy a morder el anzuelo. Enséñame qué hay dentro. Pero solamente tú lo puedes abrir adentro de tu casa, ¿ok? ¿Qué te parece si lo abres? Ahora entiendo. ¿Quieres que lo abra, pero solo dentro de mi casa? Está bien. Pasa. Estoy curiosa por ver qué hay dentro. Ahora sí te voy a enseñar. Te voy a enseñar qué es lo que hay dentro del paquete culo. ¡Vamos! Perro, soy buenísimo, men. ¿Qué más? Necesitamos más ropa, perro. No podemos estar así, güey. Buenas tardes, señor policía. ¿Qué haces en mi puerta? ¿Perdiste tu calculadora o algo así? ¿Qué pasa? Hey, hola, ¿qué tal? Soy Paquito. Vivo por aquí, por la colonia. ¿Cómo estás? Se te ve muy bien el color negro, ¿eh? Lo que sea. Supongo que estoy vivo. Gracias por el cumplido sarcástico o lo que sea. ¿Qué quieres? No era un cumplido sarcástico. Te lo decía de verdad. ¿Te gusta el skate? A mí me encanta. Mi papá se llama skate. ¿Skateboarding? Sí. Supongo que está bien. Es una de las pocas cosas que hacen que el mundo sea un poco menos insoportable. Entonces, ¿tu papá se llama skate? Eso es interesante. Sí, mi papá se llama skate y mi mamá se llama boarding. Juntos son skateboarding y me tuvieron a mí. Yo me llamo Paquito. Nada que ver. Vaya, eso es toda una historia de nombres que tienes, Paquito. Realmente es fascinante. Agradable. Es agradable de conocer a alguien con unos padres tan poco convencionales, supongo. Entonces, ¿qué te trae por esta parte sombría de la ciudad? Nada. Nada, solamente estaba tocando para ver si había alguien que me pudiera dar un poquito de agua porque me caí de mi skate y me raspé la rodilla. Por suerte, tengo un poco de vendajes y agua adentro. Supongo que puedo ayudarte esta vez, pero no te acostumbres. ¿A poco? ¿A poco tienes ahí adentro varias cosas? Enséñame. Quisiera estar adentro. Vaya. ¿En realidad quieres ver qué hay dentro de mi triste y sombrío pequeño hogar? Está bien. Te lo mostraré. Pero no me culpes si te decepcionas. Sígueme. Supongo. Por supuesto que quiero entrar en ese oscuro, triste y desolado hogar. Pero para mí será un arco iris. Déjame entrar, por favor. Déjame estar adentro para poder curar mis heridas. Bien, bien. Entra si eso te hace sentir mejor por la rodilla raspada. Solo te advierto, mi lugar es tan sombrío y desesperado como puede ser. Pero, hey, al menos conseguirás una curita. Ya volviste a mi Skrillex. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ay, men! Esta persona estaba muy triste, men. Ok. Sé que está complicado, pero se puede. Uy, vaya a la briga. No veo nada, p*** de policía. ¿Qué me pongo, güey? ¿Qué me pongo? Este don me da sentimiento como grita. Ni modo, ni modo. Nos lo chingamos. Hay un chingo de patrullas ya. Esta casa se ve bien chingona, güey. ¡Hola! ¡Hola! Parece que alguien olvidó su ropa en nuestra épica fiesta. Ah, de baile tecno. Bienvenido al futuro, amigo. ¡Hola! ¿Cómo estás? El Omsuk. Disculpa. Lo que pasa es que la última vez que hicimos aquí la fiesta estuvo increíble, viejo. Pero se me olvidó todo. Oh, Dios mío. No te preocupes para nada, amigo. Todos hemos tenido estos momentos, ¿verdad? Lo importante es que estás aquí ahora y vamos a tener la mejor fiesta de todas. Vamos a buscarte algo de ropa para esta fiesta. ¿Quién está listo para bailar? Estamos listos para bailar hasta el amanecer, cabrón. Perdón, no te quise llamar, cabrón. Oye, hay que poner algo de música electro. Ah, wow. No te preocupes, colega. En realidad me gusta que me llamen, colega. Y sí, la música electrónica es lo mejor. Tengo la mejor lista de reproducción preparada para esta noche. Solo dame un momento para encontrar los ritmos perfectos. Prepárate para bailar, amigo. Me parece perfecto. ¿Pero me puedes dar algo de ropa? Porque estoy encuerado y hace frío. Oh, se me olvidó completamente eso. Lo siento, amigo. Déjame ver si tengo algo de ropa de repuesto por ahí. Espera un momento, ya vuelvo. No, 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 no. ¿Qué te parece si te acompaño para buscar? ¿Y sirve que te muestro mi playlist secreta? Oh, Dios mío. Eso suena genial, amigo. Me encantaría ver tu playlist de reproducción secreta. Y recibir ayuda para encontrar ropa. Sería increíble. Entra, vamos a hacer una fiesta épica. Perfecto. Estamos llenísimos de policías, ¿eh? Wey, necesitamos otra ropita, perro. Otra. Mira, aquí hay Luis Butón. Debe de ser religiosa la señora, wey. Si llegamos con esto, wey, va a pensar que en realidad soy un ángel caído del cielo, perro. Señora. Dios mío, bendice mi alma. Qué encantadora sorpresa ver un ángel en mi puerta. ¿Cómo puedo ayudarte? Ángel, mi visitante celestial. Ay, mi viejita mía. ¿Cómo estás, señorita? Disculpe, soy su ángel guardián. Oh, cielos, un ángel guardián. Dices que es simplemente maravilloso. Debo admitir que he tenido mi cuota de aventuras en esta larga vida. Pero un ángel guardián es algo nuevo para mí. Cuéntame, ¿qué te trae a mi humilde morada? Ay, viejita. Pues vine para ver cómo estaba. Me dijo Jesucristo en otro señor. Baja, mijo. A ver cómo está. Ah, espero un minuto, joven. No aprecio que vengas a mi puerta con afirmaciones de audiencias. Te aseguro que te des la vuelta. Pinche viejita majona, men. Ok. Último intento, pero. Hola, querido. ¿Qué te trae aquí a esta hora tan tarde? Te atrapé merodeando, ¿verdad? Ay, no, señora. No me diga eso. No porque parezcas hoy. ¿Cómo está? Disculpe la molestia. Buenas noches, primero que nada. No, no, no. Oh, no hace falta disculparse, jovencito. Estoy muy bien, gracias. Siempre es agradable tener compañía, especialmente en esta tarde tan encantadora. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Todo bien? Abuelita, disculpe. Lo que pasa es que yo soy su nieto, en realidad. No se lo había querido decir, pero agarré el valor. Oh, Dios mío. Mi nieto perdido. Ven aquí, pilluelo. Te he extrañado tanto. Pongámonos al tanto. Te prepararé un té. ¿Te parece? Sí, viejita. Prepáreme lo que quiero. La verga igual se va a morir. Ay, abuelita. Me da bastante sentimiento, abuelita, porque tanto tiempo que estuvimos... Que estuvimos separados, abuelita. La extrañé. Oh, querido. No te preocupes más. Abuelita, aquí. Y también te extrañé, mi dulce nieto. Vamos a recuperar el tiempo perdido, cariño. ¿Qué tal si entras y tendremos una reunión apropiada? Sí, abuelita. ¿Y usted cree que me pueda preparar unas cookies? O esas cookies que usted me hacía, abuelita. Oh, cariño. Por supuesto que te haré esas galletas. Son un secreto de familia, ¿sabes? Transmitido por tu querido abuelo. No esperes más y pruébalas. Sí, abuelita. Yo quiero hacer cookies con usted, abuelita. Y quiero comer cookies con leche. Abuelita, en verdad no soy su nieto, abuelita. Ya valió. Ya salió de ahora. Nos vemos en el infierno, abuelita. Ok, no sé cuántos más faltan, coño. Pero ahora soy Hortensia. Este vecino anda en moto, ¿eh? ¿Quién falta, güey? Allá para la derecha, creo. Mira. Aquí no. Mira, también es científica. ¿Cuál es el significado de esta intrusión? Declara tu propósito y enfrenta tus consecuencias, amigo. Amiga. Amiga, ayúdame, amiga. Amiga. Me mordió un pico tlacuacha, amiga. Me siento bien mal del pie. ¿Tú crees que me puedas curar? Vaya, vaya. Parece que tuviste un encuentro desafortunado con una zarigüeya. Yo supongo que puedo echarle un vistazo. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Sí, amiga. Lo que tú me digas, amiga. Pero rápido que se me está poniendo morado, amiga. Se me está cayendo el pie, amiga. No seas mala, coño. Perdón, coño, no. Amiga. Ah, la desesperación en tu voz calienta mi corazón, amigo. No te preocupes. Yo te ocuparé a ti a cambio de un precio, por supuesto. Entra, amigo, y veamos qué podemos hacer sobre ese pie tuyo. Amiga. Amiga, me está saliendo pus, amiga. Se me está poniendo verde. Amiga, ponme algo. Inyéctame algo, amiga. Por favor, llámale al hospital. Vaya, amigo, no nos adelantemos. Solo... Soy solo una doctora, no una maga. Creo que es mejor que busques ayudarnos. Viste a la verga. Viste a la verga. Viste, doña Mona, güey. Primero quería cobrarme, güey. No, pues... Ok, ocupamos más desesperación, ¿no? Necesitamos desesperación. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué trae un mil de morada tan tardía? Habla rápido y... Y ve tu camino. No tengo tiempo para charlas, tribal. Otra vez lo mismo, ¿no? Algo así parecido. Amiga, me siento bien mal, amiga. La neta, tengo 42 de temperatura, amiga. Creo que hay una nueva peste en el mundo. ¿Una nueva plaga, dices? Esa afirmación es bastante impactante, amigo. Pero no te preocupes, echaré un vistazo a ti y veré qué puedo hacer. Solo no toques nada, ¿de acuerdo? Sí, amiga. Por favor, atiéndeme, amiga. Hoy en la noche me convulsioné, amiga. Y sé que tú eres una doctora muy prestigiosa, pues. ¡Ama, ja, ja! ¿Una convulsión, dices? Bueno, bueno. Eres afortunado de haber encontrado mi prestigiosa experiencia. Pero antes de poder ayudarte, necesito saber una cosa. ¿Puedes pagar en efectivo? Sí, amiga. Puedo pagar con efectivo, tarjeta, Bitcoin o cuerpo. Lo que tú me digas, amiga. Pero ayúdame, por favor, porque me convulsioné anoche y tengo 42, amiga. Tranquilo, amigo. No es necesario que te adelantes tanto. No saquemos conclusiones sobre tu edad y tu condición de tu cuerpo tan rápido. Echaré un vistazo. Pero no es pele de milagros. Entra, pero cuidado con la tabla del suelo que cruje. Sí, amiga. No te preocupes, amiga. Crujiendo está mi cuerpo, amiga, porque me estoy muriendo, amiga. Ayúdame, por favor, amiga. Dices que te estás muriendo. Bueno, es bastante melodramático, pero no temas, porque estoy aquí para salvar. Confía en la doctora Vicky y veremos qué está pasando realmente contigo. Tan dramático. Pasa mi laboratorio si te atreves. Por supuesto, amiga. Déjame pasar y yo haré lo que tú me digas, amiga. Excelente, amigo entusiasta. Bienvenido a mi humilde morada. Ahora desvístete hasta la ropa interior y acuéstate sobre la camilla. ¿Descubrimos? Ya me listo, bella. Ok, ok. Estamos bien. Vámonos de aquí. Falta una sola casa y es la del maldito repartidor, me. Falta una sola casa y es la del repartidor. Vamos a ir a ello. Es que ya no le he hecho. Hola, guerrero arcoiris. ¿Qué te traía mi humilde santuario? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Disculpa, perdida. Lo que pasa es que encontré este mapa de una planta secreta. Oh, no te preocupes, amigo. Solo estoy relajándome con mis plantas aquí. ¿Una planta secreta, dices? Suena interesante. ¿De qué tipo de planta estamos hablando? De una planta comanditocupus proliferus masterocus. No sé si la conozcas, pero es una planta bastante exótica. Claro. Adelante, aquí tienes el mapa. ¿Te interesa la jardinería? ¿Qué? Sí, amigo. Quisiera darte este mapa que es un mapa lleno de... que la posición está llena de... ¿Semen? No, ok. Aguántame. No, 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 amigo. Quisiera regalarte este mapa que tiene una ubicación secreta lleno de plantas exóticas. Gracias, amigo. Estoy emocionado por explorar este lugar secreto. Vamos juntos a esta aventura, compañeros de jardinería. Uy, policía. Policía, deme chance, policía. Vamos a platicar. Ya te cargó la... A mí, niño. ¡Es bueno, rabo! ¡Es bueno, rabo! ¡Es bueno, rabo! Logramos. Nah, qué increíble. Si soy bueno mintiendo, güey. Si soy bueno mintiendo es porque gran parte de la comunidad es femenina, loco. no. No.